La protección animal es uno de los temas que más despierta interés entre los ciudadanos y por eso también hace parte de la agenda de los candidatos a la alcaldía. Los cuatro líderes de las encuestas al primer cargo del municipio tienen su posición sobre esta temática. La agenda electoral empezó con un primer pulso al que fueron invitados cuatro de los candidatos a la alcaldía de Cali. El tema principal fue el de los animales y las propuestas y compromisos que tienen los aspirantes. Al evento solo llegaron dos de cuatro. Estas fueron sus impresiones sobre el tema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner en funcionamiento el Centro de Bienestar Animal. Es un tema que ya tenemos logísticamente donde ubicarlo. Tenemos los diseños, licencias de construcción. Es cuestión de poner la primera piedra y entregarlo en funcionamiento. Un error del POT 2014 que convoca a la urbanización de zonas de humedales, zonas de reserva forestal, zonas protegidas, posibilitando que los propietarios de la tierra construyan muchísimo en deterioro del ecosistema. Ese POT debe ser revisado. Aunque Alejandro Eder y Roberto Ortiz no asistieron al evento, ambos también contemplan incluir a los animales dentro de sus agendas políticas. El Chontico en repetidas ocasiones ha manifestado que de llegar a la alcaldía de Cali hará el primer hospital animal de la ciudad. Eder también se comprometió a trabajar en el tema. Vamos a trabajar con campañas de educación para que cuidemos a los animales, para que no haya abandono y para que haya campañas de esterilización. El próximo encuentro de los candidatos a la alcaldía se llevará a cabo el próximo 6 de agosto y los temas a tratar serán la salud y la seguridad de la ciudad. ¡Gracias!